El amor genuino y palpable que define la relación del G-Cod es innegable, y se ha manifestado a lo largo del tiempo de manera diversas y conmovedoras. Este amor no solo ha sido evidente en sus interacciones públicas, sino también en momentos más íntimos y personales que han compartido a lo largo de su trayectoria juntos. Una de las pruebas más convincentes de este amor real, entre Jimin y Jungkook, se encuentra en el libro de BTS, donde relatan su primer viaje a Japón. El hecho de que el capítulo que narra esta experiencia se titule de esa manera amor real, es revelador y sugiere la profundidad de los sentimientos que comparten. Este título no solo es una elección casual, sino un reflejo de la conexión única y especial que existe entre ellos. El viaje a Japón, siendo su primer viaje juntos, seguramente estuvo lleno de momentos significativos y emotivos, que fortalecieron aún más su vínculo. Desde explorar nuevas culturas, hasta compartir risas y conversaciones sinceras, este viaje sin duda dejó una huella imborrable en la historia de su relación. El título del capítulo parece capturar la esencia misma de lo que experimentaron durante ese tiempo juntos, un amor real y auténtico, que trasciende las palabras y se manifiesta en acciones y momentos compartidos. Además, la elección de este título también sugiere que su amor no solo es evidente en momentos específicos, sino que es una parte intreseca de su historia y su relación en su totalidad. Es una fuerza que ha estado presente desde el inicio y que continúa fortaleciéndose con el tiempo. Escuchemos un poco de lo que dice este texto o el capítulo en general. Amor real el TVC de abril del 2018 Jimmy grabó un blog en el que se abre solo las angustias mentales que estaba experimentando. En el video que fue subido a YouTube casi un año después, el 26 de febrero del 2019, Jimmy reflexionaba sobre su sueño y su felicidad. A principios del 2018, tanto él como los demás miembros estaban exhaustos física y mentalmente. Cuando se le preguntaron sobre ese periodo, Jimmy admitió, Me sentí así por un tiempo, mientras íbamos del 2017 al 2018, pero creo que los otros miembros probablemente no estaban conscientes de ello en ese momento. Continuando, Jimmy dijo, Una vez me deprimí sin razón aparente. En las habitaciones había una de 3 metros cuadrados y una vez que entré ahí, no volví a salir. No sé qué estaba pensando al hacer eso. No sé por qué estaba siendo así, pero tengo dudas. Fue como empezar a salir o a sentir las cosas que perderíamos al convertirnos en cantantes o celebridades. A menudo pensaba, esto es felicidad y especialmente sentir las miradas de las personas, no solo de ARMY. Aumentó mis pensamientos. El video de Tokio de Jungkook y Jimin, lanzado el 8 de noviembre del 2017, es un testimonio dejado por Jungkook y Jimin de un periodo que fue muy difícil para ellos. Mentalmente, Jimin compartió, En las habitaciones, nosotros dos éramos los últimos en acostarnos. Nos gustaba pasar el rato cuando estábamos despiertos. Jungkook y yo teníamos muchas similitudes en cosas así. Entonces dijimos algo como, deberíamos irnos de viaje. ¿Qué tal Japón? Y de hecho fuimos. Cuando los dos revelaron por primera vez los planes para su viaje, a los otros miembros del grupo y al CEO, estaban inicialmente preocupados. BTS ya era una banda internacionalmente famosa. Y los demás no pudieron evitar preocuparse por su seguridad. Finalmente, los dos fueron asistidos por los empleados de Big Hit en Japón, y tomando las medidas de seguridad necesarias, se fueron de viaje. Jungkook recordó ese momento diciendo, Cuando llegamos a Japón, un empleado de la compañía estaba en el aeropuerto. Ellos ya tenían un taxi, y apenas llegamos al aeropuerto, salimos disparados con nuestros equipajes, y nos subimos al taxi, como si estuviéramos escapando. Y nos fuimos. Había algunos fans ahí. El episodio del viaje de Jimin y Jungkook a Japón, no solo es una historia de escapismo y camaradería, sino también un testimonio elocuente del vínculo profundo y especial que comparten. Desde el momento en el cual planearon el viaje juntos, hasta su llegada al destino y las experiencias compartidas, cada detalle parece estar impregnado de su conexión única y su deseo de estar juntos, en un espacio apartado del mundo exterior. El hecho de que Jimin y Jungkook hayan concebido este viaje como una oportunidad para escapar del mundo y encontrar consuelo mutuo, es revelador de la intimidad y la confianza que comparten. No hay terceras personas en esta narrativa. Es un viaje diseñado exclusivamente para ellos dos, donde pudieron ser ellos mismos, sin las presiones y expectativas externas, que a menudo enfrentaban como estrellas del K-pop. Las palabras de Jimin y Jungkook, tal como reflejan en el libro, desacreditan cualquier especulación o rumor sobre la presencia de terceros en este viaje. Es un hecho que este viaje les perteneció a ellos dos y solo a ellos, lo que subraya aún más la profundidad de su relación y la importancia de este momento en sus vidas. El libro, que presenta la perspectiva directa de Jimin y Jungkook sobre su viaje y su relación, en su momento enfrentó críticas injustas de algunos detractores. Sin embargo, estas críticas no pueden empañar la verdad y la autenticidad de las experiencias compartidas por el G-Code. Su voz es la única autoridad en lo que respecta a su relación y sus vivencias personales, y su decisión de compartir su historia es un testimonio de su valentía y sinceridad. El relato nos ofrece a Jimin en un testimonio valiente y honesto sobre los desafíos emocionales que enfrentaba en ese momento. Su apertura al compartir sus luchas internas reflejan la sinceridad y la profundidad de su conexión con su audiencia, y sobre todo con Jungkook, quien fue quien lo acompañó en todo este proceso. Jimin revela cómo se sintió abrumado por la angustia mental durante su periodo en el que tanto él, como los demás miembros de BTS, estaban experimentando un agotamiento físico y mental. Es especialmente conmovedor cuando Jimin admite que en medio de su angustia se retiró a una pequeña habitación solo y se encerró en su propio mundo. Este acto revela la intensidad de sus emociones y la lucha interna que estaba experimentando. Sus palabras transmiten una sensación de soledad y confusión, así como una profunda búsqueda de significado y felicidad en su vida como artista y celebridad. La revelación de Jimin sobre cómo se cuestionaba sobre la verdadera naturaleza de la felicidad, especialmente bajo el escrutinio constante del público, es reveladora y emocionante. El lanzamiento del film del Tokio el 8 de noviembre del 2017 añade una capa adicional de contexto a la historia de Jimin y Jungkook. Este video captura momentos íntimos entre los dos durante el viaje a Japón y sirve como un testimonio visual de su relación en un momento difícil para ambos. La iniciativa de Jimin y Jungkook de escapar juntos, a pesar de las preocupaciones de su empresa y los demás miembros, muestra su deseo de buscar consuelo y apoyo mutuo en tiempos de dificultad, pero siempre juntos, porque podrían dejar atrás a todo el mundo entero, pero no se dejarán atrás mutuamente, ya que ambos son el hogar del otro. Su felicidad es por el otro y por ello es comprensible que en un momento donde tenían tantas emociones contradictorias, Jimin buscara a Jungkook y Jungkook buscara a Jimin, quienes estaban dispuestos a sacrificar todo para darse una paz mutua que necesitaban en ese momento.